Buah, es el Dorian, Dante Juan, Clement, Puente Negro Gang Haciendo rap, rompemos todas las barreras My soul, representas el día que me muera Rap, representando la bandera Esto es pa' que lo siente y se lo vive el día de vera Rap, rompemos todas las barreras My soul, representas el día que me muera Rap, representando la bandera Esto es pa' que lo siente y se lo vive el día de vera La conexión de Culiacana está encenada a bato Así es el meza pa' subir, hay que perrearle un rato En poco tiempo ve de jefe al que empezó de gato Por eso no se me despegue, apunte bien el dato Empezamos de principiantes rompiendo los tracks Un clásico el que ahora me tira, primero era fan Hoy ya me suena tanto el funk que parezco delgad Mientras con la clica dando el rol en el gelgad Con mi gang, puente negro gang Venimos de down, de la pluma más pesada Que verá sin Culiacan Me cansé de tener hambre, por eso me ven acá Reventando sus cabezas como en un juego de sao Bye bye Le dije al que me quiera ver mal Se la van a pelar, no lo van a lograr Bye bye Estoy lejos, no me puede mirar No me pueden llegar, solo queda mirar Haciendo rap, rompemos todas las barreras My song representa hasta el día que me muera Rap, representando la bandera Esto es pa'l que lo siente y se lo vive el día de vera Rap, rompemos todas las barreras My song representa hasta el día que me muera Rap, representando la bandera Esto es pa'l que lo siente y se lo vive el día de vera Trata Dorian, que les quede claro en la memoria No es Instagram, pero guasheas el fuego y corren la historia Los peldaños a la gloria, el tour y la trayectoria Esto parece HBO, pero como mirad la euforia Mis niños en la calle, ajustaban bolsas de aceite Después para el vapor con los cartuchos de aceite Aún no les dieron pa' abajo, otros cayeron al puente Yo me hice Martin McFly, busqué un futuro diferente desde siempre Mi name en boca de la gente, de los haters, de los fans y del oyente Y si algo me tiene vigente, aún es el amor de mi gente Eso vale más que el oro, enseñanzas de Vicente ¿Lo sientes? ¿De dónde estoy? Nadie me baja Si me adueño de la tierra es porque soy quien la trabaja Aquí el más duro siempre va a ser el de la baja Hasta que lo vean elegante en una iglesia y en la caca Comenzando rap, rompemos toda la barrera My soul representa hasta el día que me muera Rap, representando la bandera Después para que lo siente y se lo vive día de vera Rap, rompemos toda la barrera My soul representa hasta el día que me muera Rap, representando la bandera Esto es para que lo siente y se lo vive día de vera La verdad es que lo amasst Letzh ch GBP R, 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 R R, 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 R Gracias por ver el video.